Música Música ¡Gracias y hasta pronto! ¡Y arriba, Tepo! ¡Y arriba, Long Ride! ¡Muchas saludes! ¡Y arriba, Tepo! ¡Mucho gusto estar con ustedes por aquí en el Tepo! ¡Mucho gusto estar con ustedes por aquí en el Tepo! ¡Mucho gusto estar con ustedes por aquí en el Tepo! ¡Mucho gusto estar con ustedes por aquí en el Tepo! ¡Mucho gusto estar con ustedes por aquí en el Tepo! ¡Mucho gusto estar con ustedes por aquí en el Tepo! ¡Mucho gusto estar con ustedes por aquí en el Tepo! ¡Mucho gusto estar con ustedes por aquí en el Tepo! ¡Gracias!